No sé que mentí, no sé que fallé Que te cancioné y que me alejé de ti No sé que mentí, no sé que fallé Que te cancioné y que me alejé Me puedes mandar, me puedes dejar Pero nunca tendrás que deje de amar Sabes que eres mi otra mitad Mi espíritu genero La hora, no me olvides, paura Para siempre, paura Ven en alma Me falta tu mirada, tu sonrisa Dulce y tu cuerpo Antes que tal ¿Dónde estás? Sé que te perdí Cuando rezaré Pero nunca jamás Te dejaré de amar Sabes que eres mi otra mitad Mi espíritu genero Paura No me olvides, paura Para siempre, paura Ven en alma Me falta tu mirada, tu sonrisa Si, por tu ser un reto Si, por tu ser un reto Paura Mi espíritu genero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.